Ok, veamos, tengo una galleta de la fortuna, está Emilio aquí y voy a ver que me depara el destino Bueno, a ver, conocerás el momento, ya la arruiné, adiós, pues la había arruinado, la verdad, porque quería decir que conocería al verdadero amor este año Pero no dice eso, no dice eso, al parecer me llenaré de amigos, dice en momentos difíciles es cuando los verdaderos amigos aparecen Rayos, al parecer no conocería al amor, ni a mi alma gemela y viviré solo para siempre, nada, no es cierto De seguro voy a encontrar a alguien de la parte sur del país, como de Veracruz o algo